Queridos hermanos, les habla Santiago Delgado el Ranchero para enviarles un cordial saludo y un abrazo muy apretado y desearles que siempre se encuentren bien como siempre. Y darles las gracias por ver mis videos y por todas sus bendiciones que me han mandado en sus comentarios. Esta canción la compuse con mucho cariño para todos mis seguidores, seguidoras y los que no son tan bien porque todos somos hermanos. Muchas gracias, ojalá y les guste su canción. Sé que nunca les podré pagar el cariño que todos me tienen. Cuando sé que escuchan mis canciones, me doy cuenta que todos me quieren. A mi Dios muchas gracias le doy por tener mis hermanos que tengo, mis hermanos todos los del mundo. Yo los quiero con amor profundo. Aunque nunca podré conocer mis hermanos a uno por uno. Las distancias nos han separado por distintos lugares del mundo. Y por eso le pido a mi Dios, el que puede recorrer el mundo, que los cuide y también los bendiga. No permita que sufra ninguno. Yo con nada les podré pagar. Que me quieran. Que me quieran a mí mis canciones. A pesar de las largas distancias, hasta a mí llegan sus bendiciones. Ya me voy mis queridos hermanos. Ya me voy mis queridos hermanos, aunque existan las largas distancias. Yo los tengo en mi corazón. Y a todos yo les doy las gracias. De veras muchas gracias por todas sus bendiciones y por escuchar mis canciones. Gracias. Que Dios los bendiga a ustedes también y sean muy felices. Gracias. 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 Gracias.